Un grupo de jóvenes destrozó a patadas los espejos laterales de al menos dos automóviles en la colonia Jardines del Valle, en San Pedro. Cámaras de seguridad captaron los hechos ocurridos en la madrugada del pasado domingo, cuando los hombres arribaron en un carro, se pararon en medio de la calle y luego fueron descendiendo para provocar los daños. Después de vandalizar los autos, los jóvenes huyeron del lugar. Vecinos de la colonia San Petrina reportaron que ese día también amanecieron ponchadas las llantas de unos diez automóviles.